Primero, mejorar la jubilación demorada mediante incentivos positivos. En segundo lugar, finalizar las cláusulas de los convenios que impiden la efectiva aplicación de la jubilación demorada. Y mayor flexibilidad y mejora de equidad en los coeficientes de jubilación anticipada, fundamentalmente los de jubilación voluntaria, pero también afecta a los de jubilación involuntaria. Son más flexibles y, además, se introduce una equidad al aplicarse sobre la pensión y no sobre la base reguladora. También incorporamos una mejora del tratamiento de la incapacidad temporal para mediadores de 62 años. En este contexto en el cual estamos propiciando carreras laborales más largas en línea con los países de nuestro entorno a través de los incentivos voluntarios, parece lógico que, si a esas edades las bajas laborales son un poquito más largas, se compense a las empresas, de alguna forma, por ese elemento.